hola hola que espero que se encuentren muy muy bien el día de hoy ya que estamos volviendo a las clases los chicos y bueno posiblemente si tenemos que mandar meriendas no vamos a saber qué hacer ni cuáles mandar ni entonces vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de las meriendas y además de saber seleccionarlas adecuadamente estas van a ser sumamente importantes porque proporcionan nutrientes o diferentes nutrientes que no obtenemos en otros tiempos de comida además de que vienen a ayudar a que el sistema gástrico no está preparado para pasar largas horas sin comer por lo consiguiente este ellas vienen a hacer como un intervalo entre lo que va a ser los platos principales o las principales comidas como el desayuno el almuerzo y la cena entonces por eso es que las meriendas están entre esos tiempos se recomienda hacer por lo menos dos o tres al día y ser y que sea cada tres horas por ejemplo si desayunamos a las seis merienda a las nueve almuerzo a las doce a las tres una merienda a las seis y en algunos casos podemos recomendar una merienda nocturna bueno cuáles son las recomendaciones para obtener una adecuada merienda primero hacer dos una en la mañana y una en la tarde preparar meriendas atractivas para los niños con alimentos que ellos les guste comer con alimentos que ellos quieran comer incluir en ellos yogur leche quesos este además flu frutas en especial las favoritas verdad por supuesto y bebidas como jugos de frutas refrescos naturales lecho incluso agua y tener cuidado con las bebidas envasadas por el alto contenido de azúcar verdad con los néctar con los jugos de cajitas con algunas leches saborizadas que también traen un alto contenido también cuidado con las frutas enlatadas porque también van a traer un alto contenido de azúcar también con los dulces los confites los chocolates no significa que no se vayan a poder utilizar significa que debemos de tener cuidado con cuánta cantidad va a comer el niño en las meriendas y que va a formar el plato principal o el principal atractivo para el niño en la merienda también tener cuidado con los cereales azucarados repostería galletas rellenas de galletas de chocolate y cuidado con los snacks o paquetitos que enviemos y revisar las etiquetas nutricionales esas etiquetas nutricionales deben decir que por ejemplo el alimento no va a tener más de 5 gramos de azúcar más de 2 gramos de grasa y por lo menos todo esto por porción entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto ahora bien que incluye una merienda saludable bueno como lo vemos ahí en la imagen incluye cereales ya sea pan tortillas galletas sodas galleta maría avena cereales o granola porque los cereales porque brindan energía vamos a ver la segunda columna que dice bueno también incluye frutas y vegetales papaya piña sandía melón banano fresa manzana brócoli uvas y esas van a ayudar a los vitaminas y minerales para fortalecer el sistema inmune y finalmente vienen los lácteos y carnes que van a brindar proteína para constituir un cuerpo sano y fuerte cuáles son esos la leche el yogur el queso el atún los embutidos verdad de pavo o de pollo ahora bien ejemplos de meriendas o que les podemos mandar a nuestros chicos bueno ahí les voy a poner algunos seis ejemplos de diferentes meriendas podemos enviarle un jugo de fruta natural tipo naranja una galletita de soda y una rebanada de queso también podemos agregar un jugo de fruta natural un empareado de jamón y pavo un yogur una taza de frutas picadas y una galleta maría una taza de frutas picadas granola y un vasito y una botellita de agua podemos utilizar una tortilla pequeña con queso un jugo de frutas y unas rebanadas de pepino y finalmente un vaso de leche una galleta y unos palitos de zanahoria o unas rodajitas de zanahoria recordemos que es importante que la merienda aporte nutrientes al niño pero que también forme parte de sus hábitos y de sus alimentos favoritos así que espero que los consejos sean útiles para esta entrada de clases y nos vemos la próxima semana